Otro Ramirense que en este caso vive en México, Elvio Seidel. Muchas gracias Elvio por atendernos. Buenas tardes o buenas noches para vos, no sé qué hora es en México. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá son las 5 de la tarde, 5 y 11. Y de tarde todavía. Pensaba yo que teníamos la diferencia horaria al revés, que ahí eran... Que acá cuando se dan las 6 de las 5 de la tarde iban a ser las 9 allá o no sé. Claro, hay dos horas de diferencia entre México y la Argentina. ¿Hace cuánto tiempo que estás en México, Elvio? Tengo 5 años viviendo acá. ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué estás haciendo allá? Bueno, estudié en la universidad en Santa Fe. Soy arquitecto. Y me vine una vez de intercambio académico para acá y me gustó mucho. Ahora, cuando vine de intercambio, vine al Centro de la República y ahora vivo en la calle, vivo en la calle de Carmen. Y es un buen lugar para un arquitecto México. Entonces, como puede ser un buen lugar Florencia o Alemania o cualquier país europeo, Roma o México, desde el punto de vista de la arquitectura, es un muy buen lugar. Repetime el nombre de la ciudad donde vivís porque tuvimos una pequeña interrupción en el video. Por favor, decime de nuevo dónde vivís. Estoy viviendo en Playa del Carmen, en Canarrón, México. Bien, perfecto. Y bueno, veo que tenés tu familia constituida ya también, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias a Dios estamos formándonos, ¿no? Como familia, creciendo. Ella me iba a acompañar porque yo le dije, no, va a ser a las nueve, tenés que estar. Claro. Para que te haga famosa. Claro. Y bueno, no, 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 porque me confundí. Ella es mexicana. ¿Tu esposa es mexicana? Sí, mexicana. Se conocieron allá, obviamente, ¿no? Nos conocimos acá, sí. ¿Ella es arquitecta también? No, no, ella, nos conocimos en, haciendo ejercicio. No me digas. A mí me gusta nadar, me gusta correr, me gusta, etc. Y ella hacía lo mismo y ahí nos conocimos. ¿Y ese bebé precioso, cómo se llama? ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años, no? ¿Cuántos meses tiene? Porque es chiquito. Tiene un año y hoy cumple dos meses. Un año y dos meses. ¿Cómo se llama? Ole. Se llama Sole. ¿Vos sabés que se te prendió la tonada de los mexicanos? ¿Te das cuenta de eso, no? No, no, no. Eso es lo que me dicen. Yo, para mí, sigo hablando entrerriano, montielero. Pero, pero no. Todos los que con los que hablo de allá me dicen, pero habla bien. No, no sé. Sí, estás hablando igual que los mexicanos, Silvio. Yo que vos soluciono eso porque, ¿qué dice el abuelo Felito? El abuelo Felito está contento. Está feliz. Sí, está con el tema. Aunque es un poco, yo lo pienso que es un poco paradójico o no sé bien cuál es la palabra, ¿no? Porque él, por ejemplo, uno de sus discos se llama Esencias Regionales, ¿no? Y él siempre detrás del rescate cultural, local, ¿no? Y yo me voy a otra cultura, a otro país, a otras comidas, a otras, ¿no? Pero, pero bueno. ¿Te acostumbraste a los tacos picantes? Se comen muy picante en México. Es que es así la forma de comer, es rico. Es rico, digamos. Si no, es como, el picante es parecido a tomar mate, ¿no? El mate en general, o en sí, o en nada, no es algo tan rico. Claro. Es rico porque estamos acostumbrados, porque lo tomamos, pero cuando vos le das un mate a un mexicano, tiene la misma reacción que un argentino cuando come picante. Entonces, es rico, el picante es rico, es indispensable. Hay que comer así. ¿Y qué pasa con el mate, con el dulce de leche, con el asado? ¿Se extraña o se consigue todo así? Acá como es un polo turístico internacional grande, hay una colonia argentina muy grande, y se consiguen los negocios, traen cosas. Por ejemplo, principalmente las hierbas sí se consiguen. El dulce de leche no lo he buscado, pero las hierbas sí. Bueno, dulce de leche tiene un nombre que acá es mala palabra en la Argentina, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sí, sí. Es dulce de, y lo dejamos ahí porque no se puede decir en nuestro país, ¿no? Decime, Elvio, ¿estás trabajando? Por supuesto, tu proyecto de vida ya está allí en México, ¿no? Indudablemente. No. ¿No? No, no, no. O sea, no porque acá sucede mucho que la gente se mueve constantemente. O sea, acá el 70% de la población local, digamos que no es turista, es que viene de afuera, digamos, viene de afuera, o de afuera de otra ciudad de México, o de afuera de otro país. Y así se dan también, por ejemplo, las empresas también son así. Entonces, probablemente uno pueda conseguir un trabajo en España, o en Colombia, o en Estados Unidos, o digamos, es probable que de acuerdo a tu desempeño puedan invitarte o puedas concursar en un hotel para un puesto. Y puede ser que, digamos, te vayas y cuando vos te vas, te llevas tu familia, te pagan, porque, digamos, a las empresas les sirve una persona que sea eficiente. No importa que tenga que pagar, digamos, un hotel, por ejemplo, que tiene mil habitaciones, esos traen sus familias. Claro, claro. Pero no está descartado que regreses a la Argentina. Siempre existe la posibilidad. Claro, claro. Porque ahí es de donde es uno, digamos. Totalmente. Sí. Digamos, volver a la Argentina se diría, digamos, independientemente de las cuestiones económicas o políticas o lo que sea, digamos, es el pueblo de uno y ahí es donde yo nací y es donde, por supuesto, que si se da la oportunidad, no sé, lo que sea. Obvio. Acá está tu familia, están tus amigos de toda la vida, ¿no? Elvio, ¿cómo están las cosas en relación al coronavirus? Contame, porque se escucha poco en nuestro país de lo que sucede en determinados lugares, como en México, precisamente. ¿Cómo está todo por ahí? Bueno, acá en particular, como es una región turística, o sea, el 80% de las divisas de este lugar son turismo. Entonces, como no hay turismo, acá está todo el mundo parado. Yo, en lo particular, me dedico a hacer proyectos. Entonces, los proyectos siempre son en un supuesto y no necesito yo estar en la oficina ni nada. Entonces, yo, mi trabajo sigue, porque todo esto se va a terminar. Pero mucha gente que trabaja al día no está trabajando y no están ganando dinero y el gobierno tiene que asistirlos. Y sí hay mucha desinformación o información no clara de lo que sucede, por ejemplo, en los países, en las provincias en las que en realidad está comprometido el tema de la salud pública. Yo, con mi familia, nos encerramos en el primer momento en el que dijeron que en la Ciudad de México había que hacer la jornada de sana distancia, ¿qué le llamaron? Sí. Yo me traje mi computadora, me traje mi monitor, mi equipo y me puse a trabajar en la casa. Entonces, salimos eventualmente para ir al súper o una cuestión, no sé, se enferme a la nena y sí vamos a un médico particular, no al hospital. Bueno, antes de que el bebé toque un botón ahí, una tecla y se nos corte la comunicación del todo, Elvio, te voy a preguntar, en líneas generales, en todo México, si tenés idea cuántos enfermos hay, cuántas personas han fallecido. Sí, hay un total de 20.000 infectados y 8.000 muertos. Sí, sí lo sigo porque sí preocupa, digamos. Claro. ¿Es un número elevado para lo que es la población del país? Bueno, eso sí, no lo sé. Está bien. Pero de que es mucha gente, independientemente de la cantidad, sí es mucha gente porque aparte no están diciendo tampoco cuánto es en realidad los que de verdad se están huyendo de eso. Claro. Acá en mi pueblo donde yo vivo, que son 200.000 personas, bueno, no es pueblo de ciudad, se van huyendo tres personas. Tres personas. ¿Y está todo cerrado o ya empezó a flexibilizarse la cuarentena y ya hay algunas actividades que empezaron a desarrollarse, como nuestro país? No, no, no. Acá ayer, el día 7, perdón, declararon el estado de sitio a partir de las 7 de la tarde. Uh-huh. Uh-huh.